¡Suscríbete! Lo que pueda decir Xavi y lo que ha dicho va muy en línea con lo que creo que hemos visto todos. Por ejemplo, le han preguntado, vamos a empezar por cosas básicas, ¿no? Cuando ha cambiado a Gaby y a Dama, le preguntan si los señala, si esto es un señalamiento, y dice Xavi que no señalo a nadie, es por el bien del equipo, estoy satisfecho con los dos. Pero como han trabajado, no tengo nada que decirles. Han hecho un gran partido, ellos están más cansados. Yo no veo por qué habría que criticar mucho a Dama Traoré, porque a Dama Traoré, las pocas que ha tenido, se ha ido a la línea de fondo como se le pide y ha centrado. Y Gaby ha estado muy intenso, pero poco acertado y un poco descontrolado. Pero ojo que ha estado trabajando, Gaby ha sido de los que más ha corrido y más intensidad ha puesto en la primera parte. Pero es verdad que creo que el partido le ha venido un poquito grande. Le han preguntado por el ambiente, dice que ha sido extraordinario. No cree que les haya afectado porque es que yo tampoco he visto que el ambiente de hoy fuese peor que el de Turquía o el de Nápoles. Yo creo que ha sido un ambiente muy potente, pero bueno, es el ambiente que te encuentras en estos campos. Yo creo que el rendimiento del Barça no es más. De hecho, Xavi reconoce que en Turquía era más potente todavía y que se jugó mejor. O sea, que no es el ambiente el precursor de haber visto hoy lo que sería un mal Barça. Con respecto al equipo contrario, ha dicho simplemente que no propone mucho porque dice que hoy el equipo que intentaba proponer, que es el Barça, no ha propuesto, no le ha salido. Lo culpa en parte al estado del terreno de juego y también a que el equipo alemán, el Eintracht, ha hecho un buen partido utilizando sus armas, utilizando lo que ellos saben hacer. Considera que ellos han utilizado su físico y su extra motivación para intentar ganar al Barça. Y que esto al Barça le ha costado, y más creo que Xavi lo atribuye, más a un tema propio del Barça, de no haber sabido salir. Porque también acusa que el campo no estaba muy bien y es verdad, si os fijáis un poco cómo circulaba o rodaba la pelota, daba la sensación de que el césped estaba muy alto, irregular y poco regado. O sea, a mí me ha parecido que estaba el campo a propósito hecho un poquito unos zorros para recibir al Barça. Yo creo que había alguna instrucción porque el césped se veía visualmente bien. O sea, que esto yo quiero decir que para mí se ha cortado mal a propósito. Pero bueno, esto es un tema que no tengo pruebas, eso lo digo, porque a mí me parecía muy raro cómo la pelota botaba y cómo rodaba por el suelo, a pesar de que el Barça tampoco ha sido capaz de darle intensidad y velocidad. Porque hoy era un partido, justamente lo he dicho en la previa, era un partido para tocar muy rápido. Y ha habido jugadores que retenían en exceso el balón porque no tenían línea de pase o un compañero a quien pasarle el balón. Y ha habido muchas retenciones con jugadores que encimaban mucho. Y cuando a ti te enciman mucho, lo que tienes que hacer es tocar, controlar, pasar e irte a la espalda del jugador que te viene a encimar y rápidamente dejarlo fuera de sitio. Y en cambio el Barça simplemente recibía, aguantaba el balón, retenía, como estos jugadores encimaban muy rápido, acababan metiendo el pie y te sacaban la pelota. Entonces, bueno, yo creo que el Barça, bueno, simplemente no le ha salido el partido. Y en cambio a Leintracht, como dice Xavi, ha sido un equipo que ha jugado muy bien en las transiciones, porque las tiene muy claras, y que defensivamente han sido muy fuertes. Y que el Barça no ha estado como en otros partidos, sino que hemos estado espesos. Un poquito mejor en la segunda parte y que se va a satisfecho con el resultado, pero no con el juego, evidentemente, como todos. Y que considera que en el Camp Nou será complicado y que espera que el campo se llene y sea una olla a presión para recibir a este equipo igual que ellos nos han recibido a nosotros. Con una presión ambiental adicional que ayude al Barça a pasar la eliminatoria. Sé que muchos pensáis que yo frivolizo con el Frankfurt. No, yo no frivolizo con el Frankfurt. Yo no pensaba, yo no pensaba, nunca pienso que el partido es fácil, pero sí pienso que si el Barça hubiese hecho lo que tenía que hacer, yo no veo por qué a este equipo no se le podía meter tres goles. No veo por qué no se podía hacer. Por más que le metiera cuatro al Bayern, es que me da igual. Yo viendo lo que viene haciendo el Barça últimamente en cuanto a ocasiones y goles, yo no veo por qué haciendo el trabajo bien no se va a repetir eso. ¿Cuántos equipos le pueden aguantar al Barça si le hemos metido cuatro en el Madrid en su campo si el Barça hace el partido del Bernabéu? ¿O vosotros creéis que hoy vemos este partido? Esto no es faltarle al respeto al Frankfurt. Esto es reconocer simplemente que si el Barça hubiese hecho las cosas como las suele hacer, no como las ha hecho hoy, que no ha hecho hoy nada del derecho, el Barça hubiese conseguido un buen resultado. Lo que pasa es que el Barça hoy no ha hecho nada. ¿Vosotros creéis que si el Barça le sale el próximo partido contra este equipo, le sale un partido como el del Bernabéu o como el del Atlético de Madrid o como el de Nápoles, el Barça no gana a este equipo? ¿Vosotros pensáis realmente qué sufriríamos para ganar a este equipo? Es que yo pienso que no. Es que yo sigo pensando que no. Porque habiendo hecho un partido pésimo y lamentable y ellos un partido casi redondo, hemos empatado a uno. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos equipos? Que ellos en su máximo esplendor te meten uno y tú en tu partido más miserable de los últimos dos meses y medio, metes uno. Hombre, si no veis ahí el problema, si no sois capaces de identificar lo que está pasando, yo no os lo puedo explicar. O sea, esto es muy obvio. Es muy obvio. Ellos han hecho el partido que querían y les ha salido el partido que querían tal y como querían. Han metido uno. Nosotros hemos hecho el partido que no queríamos y en ningún momento ha pasado lo que nosotros queríamos. Hemos metido uno. Claro, si no ves que en otras circunstancias más normalizadas no somos netamente superiores a este equipo, yo no te lo puedo explicar. O sea, esto es una cosa que lo tendrás que ver tú. Lo tendrás que ver tú en el próximo partido. Le han preguntado por el gol. Ha dicho que es un golazo. Puro talento de los jugadores. Dice que hemos generado llegadas de banda. Es una combinación de Ousmane y de Franky Ferran con una pared. Yo entiendo que muchos de vosotros flipéis con esta jugada. Pero claro, no puedes permitir, siendo el Barça, no te puedes permitir hacer una por partido. Es que el nivel de exigencia es muy bajito. El Barça tiene que hacer esa jugada que hemos visto. Hay que hacer 10 o 12 de estas. No las 10 o 12 acaban en gol. Pero hay que intentar hacer 10 o 12 de estas. Para que el rival vea tu capacidad técnica y se acojonen. Claro. Ahora, hacemos una y de repente hacemos una y ya les construimos un monumento a los tres. Claro. Bueno, pues entonces se conforman con hacer una. Porque dicen, ah, si con una ya me lamen los huevos. Imagínate el día que hago dos. Me dejan que me corran su cara. Claro, esto no puede ser. No, hay que decirles, muy buena jugada. Han faltado más de estas. En lugar de decir, muy buena jugada, sois unos héroes. Oh, ¿sabes? Spider, mira, Franky. No, mira, Franky no. Ha hecho una. Y Ferran una. Y no, no me vale con una en un partido. No me vale. Y menos contra este equipo. Que si me dices que es el Bayern o me dices que es el, yo qué sé, el Liverpool o me dices que es el Manchester City, igual digo, bueno, son partidos más difíciles. Señores, el Entraich de Frankfurt me lo queréis vender en los comentarios como si fuera el Bayern de Múnich. Por el amor de Dios, que no es el Bayern de Múnich. Que está en la Europa League y que nunca habíamos jugado contra este equipo porque nunca coincidimos en Europa, porque nunca estamos en la misma categoría. Esto es como quererme vender la moto del Galatasaray, que algunos la queríais vender, que es que es un equipo muy difícil. No me jodas, hombre. Muy difícil es el Real Madrid. Muy difícil es el Bayern. El Galatasaray es un equipo difícil, pero no es muy difícil. No es un equipo complicado. Y este equipo, el Entraich, no entra en la categoría de equipo muy difícil. Hombre, que hay que respetar a todos los equipos y jugar. Claro, evidentemente, es lo que he dicho en el vídeo postpartido, que hay que jugar los partidos con la intensidad adecuada. Si no, cualquiera te pasa por encima. Pero es que yo asumía que el Barça hoy entendía la dificultad de este partido y entendía la intensidad que requería este partido. Si los jugadores no lo han entendido, todo y que cuidado, que Xavi le han preguntado por esto de la actitud. Y dice lo siguiente, dice, no ha sido un tema de intensidad. No nos falta. Ha sido un tema de juego. No hemos estado bien nosotros y ellos sí. Y aún así, hemos empatado. Ya hemos jugado contra un grande. Le teníamos respeto y admiración. En casa será otra cosa. Queremos atacar mejor. Pero espera. Me está diciendo el señor Xavi que el Entraich de Frankfurt es más grande que el Nápoles. Es más importante. Ya hemos jugado contra un grande. Es que yo, de las eliminatorias que llevamos, el más grande era el Nápoles. ¿O no? ¿O estoy equivocado? No era el equipo más difícil. Un equipo que es más tradicional de la Champions que el Entraich de Frankfurt, que no nos no hemos encontrado nunca en la fase de grupos de la Champions. Si es la primera vez que jugamos en su estadio. Por cierto, un estadio que he visto desde fuera. Era bastante chulo. Bastante interesante el estadio que tiene este equipo. Bueno. Con respecto a los cambios. Bueno. Nada. Esto de si había señalado a alguien. Pero dice que los cambios los ha hecho porque estaban cansados. Que habían hecho un trabajo formidable. Y que Frank y Osman han entrado muy bien. Pero sin desmenecer a Gabi. Y a Dama también ha estado bien. Es decir, que Xavi no nos cambia realmente porque vea bajo rendimiento. Todo lo que yo creo. Yo creo que la entrada de Frank y Osman provoca un ajuste. La entrada de Frank y Osman provoca un ajuste en el equipo por el cual Pedri cambia a la izquierda. Y ese cambio de Pedri a la izquierda es fundamental. Porque ha habido un momento en cuando Pedri ha entrado en la izquierda. Si miramos las estadísticas de Pedri. Que no las he visto. Pero seguro que si las miramos. Vais a ver la cantidad de balones que toca Pedri en defensa y en ataque. Cuando ha cambiado a la izquierda. Si lo comparas con todos los 60 minutos anteriores que ha estado jugando más tirado a la derecha. Vais a ver que no tiene nada que ver el partido de Pedri cuando ha cambiado de lado. Y el Barça ha empezado a jugar mejor. Que mucha gente cree que es por la entrada de Frenkie. Os lamento deciros que no. No digo que no haya contribuido. Pero el factor determinante ha sido el cambio de posición de Pedri. Ahí es donde se ha visto luego que el Barça ha mejorado. Porque Pedri ha empezado a entrar más en juego. Y a controlar más el tempo del partido. Ha vuelto a ser el Pedri de partidos anteriores. Y eso evidentemente se nota. Porque Pedri tiene muy buena incidencia. Bueno, con respecto a Piqué. De momento dice que lleva bastante tiempo con molestias. Y se ha resentido. Creo que ya hay parte médico. Pero no lo he visto. Así que no tengo claro muy bien qué tipo de lesión tiene. Con respecto al próximo partido en el Camp Nou. Dice que cree que el campo estará muchísimo mejor para nosotros. Porque hoy no circulaba el balón. En el Camp Nou será distinto. Necesitaremos que sea una olla a presión. Como lo ha sido este estadio hoy. Nos lo jugamos en casa. No hemos hecho un buen partido en el día de hoy. Perfecto. Con respecto a los contragolpes del equipo de Frankfurt. Dice no hay que perder balones. Y hay que hacer faltas tácticas. Ha sido un aprendizaje. Teníamos 5 o 6 apercibidos. Pero hemos marcado. El combate es nulo. Es un buen resultado viendo el partido que hemos hecho. Es clarísimo. Esto no hay mucha discusión. El partido ha sido lamentable. Y el resultado es espectacular. O sea porque no hay más. Partido malísimo. Resultado de 10 prácticamente. Así que nada señores. Estas han sido un poco las declaraciones de Xavi. Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spycule. Recordad que si queréis apoyar este canal. Que tampoco es una aberración querer apoyar un canal de YouTube. Es bastante común. Podéis tocar el botón de suscribiros. Y si os gusta también podéis darle un like. Y también podéis comentar que luego vendré y os contestaré. Y os pondré un corazoncito si me da tiempo. Así que nada chavalotes. Os espero aquí en los próximos vídeos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spycule. Hasta la próxima. Suscríbete. Suscríbete. Yo soy a Spycule y soy kule. Suscríbete. Yo soy a Spycule y soy kule. Gracias por ver el video.